¡Maiorca! 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 Hoy es un día muy especial para mí, es un orgullo como DJ mallorquina poder irme con hockey mobility al estadio de Son Morse para celebrar que nuestro equipo, el Mallorca, estará en la final de la Copa del Rey. Por eso voy a hacer una sesión para motivar tanto al equipo como a los aficionados, creando un ambiente lleno de energía positiva en uno de los lugares más especiales para el club y sus seguidores. Para esta sesión os he preparado una selección musical muy especial, mezcla ritmos electrónicos de tecno-melódico. Espero que disfrutéis de la música y que juntos creemos un ambiente inolvidable en este estadio. ¡Maiorca! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!